Novena a Santa Catalina de Siena Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición para todos los días Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración para todos los días Señor Dios nuestro, que diste a Santa Catalina de Siena el don de entregarse con amor a la contemplación de la pasión de Cristo y al servicio de la Iglesia. Haz que por su intercesión el pueblo cristiano viva siempre unido al misterio de Cristo, para que pueda rebosar de gozo cuando se manifieste su gloria. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Día noveno Muerte de Santa Catalina Consumida por los sufrimientos y próxima a morir, Santa Catalina llamó a todos sus hijos espirituales y les dijo, Tengan por seguro que yo he dado mi vida por la Santa Iglesia, y esto lo creo por una gracia excepcional que me ha dado el Señor. Pidió perdón a todos por sus faltas, se confesó, recibió la Eucaristía y la unción de los enfermos, muriendo a la edad de 33 años, el 29 de abril de 1380. Sus últimas palabras fueron, Padre, en tus manos encomiendo mi alma. El Papa Pío II la canoniza en 1461. El Papa Pío XII la declaró patrona de Italia en 1939. Y el 4 de octubre de 1970, el Papa Pablo VI la elevó, junto con Santa Teresa de Ávila, a la dignidad de doctora de la Iglesia. Compromiso del día El camino hacia la perfección en Cristo Jesús no es fácil, pero al llegar ante la presencia del Señor, Santa Catalina nos muestra que vale la pena dejar todo por serle fiel a Dios. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración Admirable y gloriosa Santa Catalina de Siena Que dichosa sería nuestra alma si a imitación tuya fuera toda de fuego para amar a Jesús, prisionero de amor en el santísimo sacramento del altar. Pero ya que tenemos la fealdad de amar tan poco al que tanto nos amó, alcánzanos la gracia de que cada vez que lo recibamos sacramentado, encienda en nuestro corazón una chispa del fuego divino, para que amándolo cada día más, tengamos la dicha de gozarlo eternamente. Amén. Oración final Escucha, Señor, nuestras plegarias, y concede a los que celebramos la fiesta de Santa Catalina de Siena Virgen, crecer siempre en tu amor y perseverar hasta el fin. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.